Feijó plantea retomar la negociación del Consejo General del Podido Judicial donde estaba antes del chantaje de Sánchez, al que ve como un peligro. Pregunta del millón, pregunta del millón. Señor Simón, o sea, Feijó en qué planeta vive. O sea, ¿no se está dando cuenta que este hombre lo que ayer anunció es que va a implantar la dictadura? Que le importa la posición y cuarenta como es un pepino, que va a ir para adelante y que como no se ponga serio, pero serio ya, muy contundente en todos los sentidos, se lo lleva. Porque es que dice, vamos a seguir negociando y va urgente a negociar en Europa. Es que el Consejo General del Podido Judicial se tiene que negociar en España, en el Congreso y en el Senado. Que habría que ver esa negociación porque si en el Senado tiene tal mayoría el Partido Popular, ahí se eligen diez, en el Congreso otros diez. Si se hace en proporción, siendo el Partido Popular mayoritario en la Cámara Baja y la Cámara Alta, seguramente que también tendría mayoría absoluta. O sea, es que ni siquiera juegan las piezas. Vamos a ver, el señor Feijóo ni Stalin se le espera, o sea, está absolutamente perdido. Es una pena que el partido de la principal oposición que se supone que tiene que tener el Partido Socialista sea este. Los partidos políticos, sobre todo los dos grandes evidentemente, pero también Vox, Sumar, etcétera, etcétera, han perdido el norte y están absolutamente desnortados. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es que ninguno quiere soltar la potencia que tienen y la influencia que tienen sobre los jueces. ¿Por qué? Porque saben que no existe ni ha existido en este país una verdadera democracia. Algunos proponemos que en lugar de que venga un político a elegir a nadie, sean los propios jueces los que se elijan entre ellos a sí mismos, de tal manera que no haya interposición política posible en sus decisiones. Y esto, además, que esto lo hagan, que sería un sistema muy justo y equitativo y a par que equilibrado, con currículum ciego en concursos abiertos por méritos y que así funcionase en este país la justicia. ¿Qué pasa? Que si eso ocurriese, los partidos políticos habrían perdido toda su potencia de chantajear, que es lo que está haciendo el Partido Socialista, de chantajear a los jueces. Y el Partido Popular perdería toda su potencia de también chantajear a los jueces. Y eso, a lo mejor, empezaríamos a ver lo que es la democracia de verdad. Y mientras tanto, los ciudadanos estamos... Y tenemos que aguantar, querido Jesús Ángel, que se nos vapule desde todas las instituciones, empezando por la política. Porque en este país no existe la democracia. Señores, no existe la democracia. Solo tienen que ver las noticias que Jesús Ángel les cuenta y les comenta todas las noches. Así de fácil. Y entonces entenderán cómo esto que tenemos es otra cosa. Que no les engañen. Que esto es Matrix. Y ya me enfado porque hemos visto... ¿Qué hemos visto esta semana? ¿La claudicación de un rey? ¿La poca defensa de las instituciones del Parlamento? Le voy a hacer una pregunta. Cuando hay gente, periodistas y políticos, dice que el rey tiene que firmar cualquier cosa que venga del Congreso, ¿usted qué opina? Por ejemplo, si viene del Congreso que vamos a poner de nuevo la esclavitud, tiene que firmar el rey. Si viene del Congreso de que hay que colgarle la plaza mayor a su majestad el rey, también lo firma. ¿Cómo es esto? Pues esto es otra mentira más de esta pseudo-democracia en la que vivimos. El sistema no funciona. No me pueden imponer. No a mí, ni a nadie, empezando por el rey. Cosas como las que tú acabas de decir. ¿Qué pasa? ¿Que si se ponen de acuerdo para volver a poner la esclavitud? ¿O asesinar a todas las personas mayores porque gastan mucho? ¿O porque vamos a matar a los negros? Pues nada, que el presidente del gobierno lo firma y se lo pasa al rey. ¿El rey lo tiene que firmar? No. Existe algo que está por encima de todo, que es la ética, la razón, la moral, los principios. Cosa que ha perdido todo nuestro establishment político y todas las instituciones. Jesús Ángel. Todos. Todos. O sea, esto no funciona así. El rey tiene que proteger, se supone, a nuestro país. Por encima de sus propios intereses. Por encima. El interés del rey no solo lo marca la constitución, que también, y lo deja bien claro y definido en diferentes artículos. El interés del rey lo marca aquellos beneficios que proporciona su reino y el defender su reino y a sus súbditos, porque es que ese es el nombre nuestro. Como tú bien has dicho, ¿qué pasa si de repente mañana dicen que tenemos una población mayor muy grande que no podemos mantener y hay que matarlos? ¿El rey lo va a firmar? Rey, ¿para qué existes? A mí me estás empezando a hacer dudar de muchas cosas. Y con lo que has hecho, de muchas más todavía. A lo mejor es que hay que cambiar este sistema. Desde luego, desde el orden, desde el sentido, con la inteligencia. Pero cuidado. Cuidado con dónde juegas y qué firmas. Porque, por el hecho, amigo, luego lo veremos, encima que ha firmado sin rechistar, el Partido Socialista y Bildu ha dicho que hay que acabar con la monarquía corrupta. Luego lo veremos.